Para prevenir esta situación, ¿qué está haciendo YPFB para mostrar una producción y llegar nuevamente a ritmo de producción como 30 millones de metros cúbicos a la exportación a Brasil? Al tener menos producción de gas natural, lógicamente tenemos menos producción de líquido, porque el 70% de los líquidos es generado a través del gas natural. Alrededor de un 30% afecta directamente a la realidad. Realidad significa que vamos a tener 30% menos de realidad en el mes de enero. ¿Cuándo recibimos esta realidad en el mes de enero? Tres meses después. Significa que en abril vamos a recibir alrededor de 34 millones de bolivianos, de los 50 a 52 millones de bolivianos que debimos haber recibido si la exportación tuviera continuo. Lógicamente nosotros sabemos que toda esta información y toda esta consecuencia que estamos teniendo es porque YPFB ha fracasado en la exploración. Entonces nosotros, señor ministro, necesitamos respuesta sobre todo el sector de hidrocarburos y que nos responda a todos los bolivianos, no solo los bolivianos.